Giran las tornamesas, suenan los Maxis Ingles Sol Disco Desco Desco ¡Suscríbete! 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 You cannot believe ¡Coyectamos! 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 ¡Se os va a decir, al máximo! ¡Coyectamos! Esto es lo que tú quieres, esto es lo que te mueve Esto es tu nuevo sonido, esto es detonativo Esto es lo que tú quieres, esto es lo que te mueve Esto es tu nuevo sonido, esto es detonativo T, 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 donatona, t, 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 donativo T, 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 t No te pierdas este sonido que se llama Detonativo Vive la noche y busca tu ambiente, esto es lo nuevo, es diferente No te pierdas este sonido que se llama Detonativo Detonativo Sol Disco Tech ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos Adiós, adiós, el silencio loco Sí, señor, corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí, señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 La nube estaba llena Soñé de un palacio Un paraíso Que se llama Paradiso Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 Are you ready, baby, we get along Can't you see the way that you're turning me on Are you ready, baby, I got to know I'm so into you, boy, I need you so Are you ready, baby, I got to know ¡Suscríbete al canal! Mezcla en Sol Discoteca Juan Albornoz Don't go away, don't leave me now But if you stay, go make my day Don't go away, don't leave me now But if you stay, go make my day Don't go away, baby Tell me to stay, baby Why don't you answer now If we can't hold on If we find it somehow Don't go away Don't go away There's nothing in the world to know And every move we make it so Are you ready, baby, we get along? Can't you see the way that you're turning me on? Are you ready, baby? I got to know I'm so into you Boy, I need you so I'm so into you One One Two ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I said my goodbyes Made no excuse I'm not in this game To win or to lose But you I pity you fool Unable to see The wedge that's been driven between you and me Tears make it home to see that I'm just a memory The wedge that has Amen ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!